Nicolás Sandoval también, ya jugador de experiencia en el fútbol nicaragüense también, ahora jugando a futbol sala Nicol, ahora con el 26. ¿Cómo está? ¿Cómo está este equipo? ¿Ganaron un partido fácil el día de hoy? ¿No se presentó Jalapa? Pues gracias a Dios se sumó a unos tres puntos, no se jugó, el equipo no pudo presentarse, no tuvieron como transportarse hasta aquí. Pues el equipo se está formando, es un equipo que va saliendo poco a poco, se está formando, además de ser un grupo, se está haciendo una familia, un conjunto sólido, pues el proyecto lo queremos sacar adelante con cada uno de los jugadores y ver qué se hace, qué se logra en este torneo. ¿Qué lugar van? Nosotros ahorita subiríamos a cuarto. Le estaba preguntando a tu compañero, los equipos más duros en este grupo de ustedes. El grupo de nosotros, Talunan, Guazar, Deportivo León, el grupo de nosotros es el grupo más pesado. ¿De la muerte? Sí, por los equipos que están bien armados, uno de los equipos más fuertes del Guazar, la Unan y el Deportivo León, que son equipos que no dejan de correr el balón, hasta que se termine el tiempo, dejan de pelear el balón. ¿Cómo hacen ustedes? Lo que está pasando en Jalapa, no tuvieron el día de hoy, ¿cómo venir ustedes? ¿Cómo hacen para los viajes? Están yendo, no han fallado ni uno. Ahorita no hemos fallado, pues gracias al señor nos están apoyando, la barra nos ayuda y el dueño del equipo, nombre, pues se está moviendo pues para agilizar. Necesitamos la verdad un poquito más de apoyo para ganar mejores condiciones, pero gracias a ellos nos hemos fallado y estamos saliendo así, con la ayuda de la barra y lo que se está dando. Bueno, muchos te van a ver en la página balónica donde solamente hablamos de fútbol, hablamos en todos lados, Nicolás, y hoy pues nos encontramos aquí en el Omar Torrijos. ¿Qué me le decís? ¿Qué se espera de Nicolás Sandoval? ¿Qué se espera de este equipo para este torneo nacional? Pues nosotros con la ayuda del señor pues tenemos el equipo, llegar a la final, dar un buen torneo y pues que sigan viendo la página de Bobibardo con Fútbol Nica. Balón Nica. Balón Nica. Ok, gracias Nicol.